AD7 Devocional presenta Carácter Escrita por Víctor Almenteros La devocional de hoy se titula Para lo bueno y para lo malo 13 de marzo Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra, 2 Corintios 7.3 Llevo décadas enseñando y casi siempre se repiten las mismas expresiones. Si el estudiante aprueba el examen, dice satisfacción, he aprobado. Si lo suspende, me han suspendido. Y me parece que es una buena actitud que se extiende a casi todas las facetas de la vida. Pensamos que los éxitos se deben a nuestras capacidades y los fracasos a los demás, o a condicionantes externos. Pero en realidad no es así. Tenemos mucha influencia de los demás en nuestros mejores momentos, y hay muchos de nosotros en los errores. Por esta razón y por otras razones, Jesús creó la iglesia como un espacio donde todos apoyamos a todos para tener más posibilidades de crecimiento y madurez. Nos concedió dones y talentos diversos para que fuésemos complementarios y allá donde uno no llega pudiera llegar el otro. Nos permitió vivir en atmósferas positivas, generadas por el amor, para que sintiéramos que no necesitamos estar solos ni tensos. Creó un entramado de vínculos, de corazón a corazón, enlazados por la confianza. Me fascina la expresión de Pablo porque fortalece la idea que tenemos en el corazón a nuestra gente para la vida y por la muerte, para lo bueno y para lo malo, para compartir los éxitos y superar los fracasos. Todo ello junto. Su versículo nos ilumina sobre lo que es crecer y comprender la realidad desde la comunidad. Y comprender implica mucho más que conocer, implica reconocer. Sabemos bastante la vida de mucha gente. A veces hasta compartimos demasiado de ese conocimiento. Pero, ¿los reconocemos suficientemente? ¿Nos acercamos a tal o cual persona cuando nos ha ido bien? ¿O agradecerle cuanto ha proporcionado el que nos fuera así? ¿Nos aproximamos a alguien cuando algo no ha salido como pensábamos? ¿A disculparnos porque no se han cumplido las expectativas? No reconocemos lo suficiente y eso bosquea una realidad distorsionada en nosotros. Te propongo un ejercicio para todo el día. Toma nota de aquellas situaciones que consideras relevantes en el transcurso de la jornada. A la noche, en sus reflexiones finales, evalúa esas situaciones. Analiza quién has proporcionado que fuesen positivas y tenla en cuenta para agradecérselos. Analiza también las adversas y mira qué es lo que tienes que modificar para hacer lo mejor que en el futuro. Quiero que sepas una cosa. No te conozco demasiado, pero ya te llevo en mi corazón para lo bueno y para lo malo. Espero, por supuesto, que sea más de lo primero. Gracias por escuchar. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao. hh o o ministerio o o o o o Gracias por ver el video